Ya estamos de vuelta aquí en este programa 60 Minutos con Dios. Es ya una tradición escuchar un tema y después regresar. Agradecemos infinitamente a todas las personas quienes se han comunicado, se han contactado. Te recuerdo, estamos en las redes sociales. En Facebook, búscame como Rafa Salomón Oficial. Ahí le das me gusta y podrás escribir tu mensaje. También estoy en YouTube, búscame como Rafa Salomón. Suscríbete para saber en qué momento subimos videos, más audios de este tipo y podemos estar en contacto. También en Twitter, búscame como Rafael Salomón, arroba Rafael Salomón. Y te recuerdo que estamos transmitiendo en vivo y en directo desde Hermosillo, Sonora, Comunidad de Fe Televisión. Es un esfuerzo de comunicación y le agradezco muchísimo al productor y director general Jesús Moreno, quien se ha metido a esta locura de poder transmitir todos los programas, toda la barra programática para pues estar en pues realmente en una situación de sintonía y sobre todo pues llevar este evangelio, llevar este mensaje, esta evangelización a todos los rincones de este planeta. Así que pues te agradezco muchísimo a ti que haces contacto, que estás con nosotros y el día de hoy aquí haciendo Ciber Comunidad. Una comunidad desde la comodidad de tu casa, desde donde te encuentres, que esto es lo más importante. Puedes escucharnos por la frecuencia www.comunidaddeferradio.com o puedes vernos por medio de Comunidad de Fe Televisión o por YouTube Rafa Salomón. El día de hoy recordando que pues ya estamos entrando a lo que sería la cuaresma. La cuaresma, un tiempo de reflexión, cuaresma, un momento para fortalecernos espiritualmente, cuaresma, un momento, 40 días, en donde la palabra oración, limosna y pues por supuesto este encuentro los vamos a tener muy, muy presentes. De tal manera que espiritualidad, oración son cosas que pues tenemos que ejercitar en este tiempo. Un tiempo maravilloso, un tiempo en el que pues indudablemente queremos transformar, cambiar nuestra vida. ¿Y cómo andamos en este reconocimiento de nuestra vulnerabilidad? Esto es importante, suena muy raro, pero conocimiento de nuestra vulnerabilidad. Somos vulnerables en algún momento creemos o nos creemos que podemos con todo, ¿verdad? Y no, de repente llega un momento en el que la enfermedad, nuestros órganos comienzan a fallar. Ya no es lo mismo tener aquellos 17 años que tener 47 años, ¿no? Y hay que cuidarnos. ¿Cómo andamos en esta humildad para reconocer nuestras limitaciones? Esta confianza en que pues nosotros empezamos a tener limitaciones, pero Dios, Dios y lo dice, lo dice Jesús, dice todo es posible para quien cree. Entonces dejar nuestras limitaciones en manos de Dios. Esto es importante, es un tema muy, muy importante, ya que pues tenemos que reconocer, tenemos que reconocernos vulnerables. Ni somos, por ahí dicen los reyes del mambo, ni lo podemos todo. Esto es indudable, ¿de acuerdo? Tenemos que ser humildes y reconocer nuestras limitaciones. No todo lo sabemos. Podemos aprender. De hecho, permítame decirles, en este momento, en el corte, aproveché para hacerle una llamada al productor de este programa, Jesús Moreno, y preguntarle una cuestión técnica, cómo se resolvía. Y entonces, pues, este Jesús Moreno, con su infinita sabiduría, lo digo en serio, señor Moreno, con su infinita sabiduría, me dijo, ah, mira, pues lo podemos hacer de esta manera. Y, pues, ahí estamos, ahí estamos, especialmente reconociendo que no todo lo sé, reconociendo que no todo va a ser, pues, esta, lo puedo solucionar, ¿verdad? Hay que pedir apoyo y cuando no, pues hay que buscar los tutoriales. Hay muchísimos tutoriales en toda la red que nos ayudan a resolver algunos problemas. Entonces, reconocer de manera humilde que no sabemos ni lo pretendemos saber todo, ese también es un rasgo importante para desarrollar, para ejercitar en esta cuarisma. Es muy, muy importante que nos demos la oportunidad. También la oración constante. Hace poco acabó un amigo, Fabio Arce, me compartió una bellísima, una bellísima, este, reflexión acerca de la oración. Y lo que más me gustó, además de que, pues, me hizo reflexionar muchísimo acerca de lo importante de la oración, es que esta reflexión salió en un periódico y que no es propiamente de evangelización. Y me gustó mucho. La verdad es que fue muy lindo saber y darnos cuenta que la oración, pues, en todos los ámbitos de la vida humana es muy importante. Que a veces no sabemos, nos cuesta mucho trabajo acercarnos en una oración constante, acompañada de un fuerte espíritu de sacrificio. ¿Cómo nos acercamos a Dios? ¿Cómo pedimos? ¿Cómo le pedimos? ¿Cómo tenemos este encuentro? Y por eso este programa. Aquí, en donde, además de que nos puedes escuchar y nos puedes ver, nos damos cuenta de que esta relación con Dios tiene que ser muy importante. Tiene que ser constante por medio de decirle, Señor, aquí estoy con mi humildad, Señor, con mis limitaciones. En este momento vamos a poner, si les parece, vamos a acercarnos en oración. Una oración que nos permita acercarnos con humildad, con sencillez, pero sobre todo con este ánimo de reconocernos con límites. Señor, sé que tengo límites y me cuesta trabajo comprenderlo. Señor, a veces hablarte. A veces acercarme y a veces tan solo quedar en silencio. Este silencio que tú, tú entiendes. Este silencio que me lleva a reconocer que tú me hablas. Que me hablas en un lenguaje tan sutil. Señor, que me llevas por estos caminos que me acompañas. Señor, hoy quiero pedirte que me des la oportunidad de escucharte, de escucharte en este silencio. Señor, que me permitas enfocarme y dame la mano, Señor. Llévame contigo. Que esta oración no sean solo palabras, sino que sea un esfuerzo y un ejercicio vivo. Tómame de tu mano. Dame la esperanza que necesito. Tengo fe, pero dudo. Ayúdame. Tú, tú, tú eres mi fuerza, mi refugio, mi faro. Señor, en ti encuentro la paz y la calma. Hoy, Señor, quiero recuperar esa salud. Quiero recuperar eso que en algún momento me ha costado mucho trabajo entender, pero sobre todo comprender. Señor, que vive en mí, que está en mí. Y como tú dijiste, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados por mí. Señor, dame el consuelo que en este momento necesito. Señor, dame, por favor, esa fortaleza para continuar. Para seguir día a día, para estar contigo. Para llevar a mis hermanos esa alegría, pero sobre todo esa paz profunda. Esa paz que tú sabes dar. Tengo fe, pero dudo, por eso, ayúdame. Tengo fe, pero dudo, por eso, dame esa esperanza que a lo mejor le he perdido en el camino. Dame la sensibilidad, dame la compasión. Dame, por favor, ese corazón para entender a mi prójimo. Hoy te pido que en esta necesidad que tengo, aunque tengo fe, pero dudo, necesito que me ayudes. Tal vez las cosas no están pasando, no están sucediendo como yo quisiera. Tal vez la vida misma no está, no está dándome esa parte que yo esperaba. Y lo que hoy, Señor, necesito, sí es, es sentirme protegido por ti. Señor creador del universo, de la tierra, del cielo, hoy te suplico que escuches mi plegaria. Estoy aquí lleno de esperanza y gozo. Mis preocupaciones están disminuyendo cada vez que me acerco a ti. Porque confío que tú harás ese milagro. Porque tú lo mencionaste. Todo es posible para quien cree y probablemente lo que el día de hoy necesito es un milagro. Estoy seguro de que me lo vas a conceder. Siento tu presencia aquí, en este espacio. Y probablemente no me lo esperaba de esta manera. Probablemente creí que los milagros sucedían en otro lugar, pero no, suceden aquí. Tal vez en una pequeña cabina. Necesito tu protección, tu amor incondicional y recordar que todo es posible para quien cree. Y hoy creo. Hoy creo en el poder del amor. En el poder que tú confieres a los seres humanos. En el poder de este corazón inmenso y amoroso. Hoy confío. No se trata de ninguna pose. El día de hoy. Podemos tener ese milagro. Confía. Ten paz. Estamos en buenas manos. Estamos en las manos de Dios. Siente como ese milagro empieza a fluir en ti. Se va a quedar en ti. Porque todo aquel que cree. Será posible. Solo quien cree. Siente el milagro materializarse en tu vida. Confía ciegamente en Dios. Y dale las gracias. Dale las gracias porque en este momento, sin siquiera pretenderlo, surgió esta inquietud. Para ti. Para ti que nos escuchas. Surgió esta inquietud para ti que nos ve. Surgió esta inquietud para mí. Que estoy aquí. Dale las gracias. Démosle las gracias a Dios. Y en silencio. Y si puedes cerrar tus ojos. Dile gracias. Gracias por este momento. Por este día. Por mi vida. Y por lo que hoy me estás dando. Hoy me llevo este milagro. Y los milagros no siempre son. Con fuegos artificiales. A veces el milagro. Abre tus ojos ahora. El milagro lo estás viendo. Estamos tú y yo. Frente a frente. Me estás escuchando. Te estás llevando. Una palabra de vida que no es mía. Es la palabra de él. El que dice todo es posible para quien cree. Inmediatamente el padre de aquel muchacho dijo. Creo. Te lo llevas. Lo crees de verdad. Es un tiempo importante. Creo. Dilo. Creo. Ayúdame. Porque me falta fe. Y todo aquel que tiene fe. Todo aquel que cree. Indudablemente. Lo verá. Y llévate esta paz. Esta paz que está aquí con nosotros. Llévate esta tranquilidad. De este ciber. De esta ciber comunidad. Aquí en Comunidad de Fe. Quédate con eso. Quédate tranquilo. Tranquila. Con esa paz que solo Dios nos da. Y yo le agradezco infinitamente a Dios. Por este momento. Porque estoy convencido. Que estamos en buenas manos. En las mejores manos. Las de un padre amoroso. Bondadoso. Estamos en las mejores manos. No te desesperes nada más. Tranquilo. Tranquila. Ese milagro ya está por ocurrir. O está sucediendo aquí. Tranquilo. Tranquila. Te van a llamar. Tu vida va a cambiar. Todo es posible para quien tiene fe. Todo es posible para quien cree. Nuestras vidas cambiarán. Es tiempo ya de comprenderlo. Es tiempo ya de aceptarlo. Es tiempo. Ya. Observa a tu alrededor. Tenemos un padre que nos regala el sol. Que nos regala la lluvia. El día. La noche. Tenemos un padre que nos recuerda. Que aunque no tengamos vida. Tendremos este encuentro con él. Este paraíso. Y estaremos juntos una vez más. Con todos aquellos. A quienes amamos. Y amaremos siempre. Él lo prometió. Y si él lo dijo. Yo lo creo. Porque todo es posible para quien cree. Que seamos más humanos. Busquemos la alegría. Pero sobre todo. Encontremos. Encontremos. Que en el amor de Dios. Hay tranquilidad. Y hay paz. Qué maravilla. Amén. 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 ¡Ah! Qué bien se siente estar en una comunidad. En donde. Estamos orando. Fíjense nada más. Se llama 60 minutos con Dios. Y estamos orando. Hemos estado reflexionando. Acerca de. Pues este evangelio. El evangelio de Marcos 19. Versículos 3 al 18. Tengo fe. Dudo. Pero ayúdame. En donde. Es una invitación. ¿A qué? Pues a encontrar. Esta. Y reforzar. Esta fe. En este relato. En donde el padre lleva al hijo. Con Jesús. Y Jesús. Pues también. También simplemente dice. ¿Por qué les hace falta fe? ¿Por qué no lo hacen con fe? Y en el momento en el que crean lo verán. Una fe inteligente. Una fe que se levanta de sus cenizas. Resiliente. Somos capaces de enfrentarnos a esta lógica. Somos capaces de enfrentarnos a esta tristeza. Con esta fe. Porque sea en este momento habrá alguien que me diga. Rafa es que no ves la situación. De hecho es complicadísimo ahora con la violencia para las mujeres. Violencia directamente contra ellas. ¿Qué no lo estás viendo? Lo estoy viendo. Pero tengo fe. Sé que puede cambiar. Sé que acciones como este. Y programas como este. Y programas como muchos de mis compañeros. Y iniciativas. Pueden lograr el cambio. Un cambio en el corazón del ser humano. No podemos cambiar si nosotros queremos. Tú que me estás viendo. Tú que me estás escuchando. Podemos cambiar. Claro que se puede. Porque tenemos fe. Porque en el momento en que empezamos a sensibilizarnos. Y empezamos a comprender que Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Y si nos dejamos amar por él. Pues entonces. Ahí vendría este cambio maravilloso. Se trata entonces de ser capaces de comprender el reino de Dios. De ser capaces. Y pues ha llegado el momento de despedirnos. Ya, ya. Este programa se va muy rápido. Lo vamos a compartir también en YouTube. Este programa que es completamente en vivo y en directo. Desde Hermosillo, Sonora, para Comunidad de Fe Televisión. Pues aquí estamos. Estamos cada lunes. Yo te invito a que a las 7 de la noche, Ciudad de México, 6, hora pacífico. Te acerques, veas y te des cuenta que aquí estamos. Tenemos un programa. Un programa pues cada semana. Y ahora por televisión. Es para mí un verdadero gusto y privilegio poder compartir estos temas. Y llevar un poquito de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y estoy seguro que Dios también ha hecho grandes cosas en tu vida. Es importante recordarte que hay que alimentar nuestra fe. Y en cada programa pues comparto, comparto esta, esta alegría. Y en esta ocasión pues tengo, gracias a Dios, la oportunidad de, pues ya hice mi primer audiolibro. Esta, pues es la encíclica, la exhortación post-sinodal que se llama Querida Amazonia del Papa Francisco. Ya tengo ahí la, el audiolibro. Ya lo puedes escuchar. Este audiolibro, lo que tiene y lo que nos ayuda realmente es a conocer, a darnos pues este, y acercarnos esta exhortación apostólica en donde el Papa habla acerca de esta Amazonia, el pulmón del mundo. Y cómo ha sido tristemente acabado, cómo ha sido explotado por, por, pues, por intereses de, de hombres y mujeres que lo único que les interesa es realmente el dinero. Y estamos acabando con nuestro planeta, con nuestra casa común, dice el Papa. Hay unas reflexiones increíbles ahí que, pues, el día de hoy me gustaría compartir con todos ustedes. Así que, ¿cuál es la forma de obtener este audiolibro? Pues aquí te lo muestro, se lo muestro en este momento, lo envío. Ahí está, ahí está el audiolibro que se llama Querida Amazonia. Es la exhortación apostólica. Pues recientemente está muy linda producida el audiolibro. Este audiolibro que, pues, en dos horas puedes escuchar perfectamente. Aquí lo estoy mostrando para nuestros amigos que nos están escuchando. Estoy mostrando el audiolibro, el cual puedes tener en tu WhatsApp. Así es. Solamente comunícate, comunícate al 5514-528-874. 5514-528-874. Y ahí te van a decir el costo. En cualquier lugar del mundo que te encuentres, que nos estés escuchando, pues, envía, envía un mensaje al 5514-528-874. Y ahí vas a tener la oportunidad, por un costo muy accesible, de tener en tu WhatsApp el audiolibro Querida Amazonia del Papa Francisco. Pues ahí lo tienes. Ahí lo tienes. 5514-528-874. Apoyémonos unos a otros. Este audiolibro tiene un costo muy accesible. De verdad, es mucho menos. Compramos en otras cosas, gastamos en otras cosas y no invertimos en nosotros. Esta exhortación apostólica post-sinodal, un documento maravilloso que no debes dejar de escuchar, en este caso. Porque a veces no tenemos el tiempo para estar leyendo, ¿verdad? Entonces, entre un trayecto y otro te pones los audífonos, pones tu WhatsApp, le das play y vas escuchando. Vas la narración, las recreaciones que hemos hecho para ustedes. En fin, ahí está querida Amazonia, un audiolibro que todos, todos los católicos debemos tener. Pues hasta aquí el programa del día de hoy. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas, a ti que nos ves y sobre todo muchísimas gracias al productor de este programa. Quien ha hecho un gran esfuerzo para que llegue hasta a ti, Jesús Moreno. Y gracias, muchísimas gracias a Dios por permitirnos hacer esto. Aquí en Comunidad de Fe Televisión. Se despide su servidor y amigo Rafa Salomón. Hasta la próxima.